Mil metros, pura velocidad, arranca las competidoras, la partida es algo lenta para el 8, The Glass is Blue se queda en el último lugar, salta rápidamente por fuera Marius Heaven a tomar la punta, ataca la número 7, Paz Lee Sigen, viene a presionarla, en el tercero se recupera el 8, la llego a The Glass is Blue y se queda Foggy Dream en la última colocación. Por fuera, Marius Heaven con Jaron Barbosa está adelante, presiona por dentro a la número 7, Paz Lee Sigen, que la desplaza, en el tercero se acomoda The Glass is Blue, mientras que la número 4, Foggy Dream, está en la última colocación, 22 exactos, el primer cuarto de milla domina Paz Lee Sigen, la prueba presiona Marius Heaven para el segundo, en el tercero un poco abierta, intenta acercarse The Glass is Blue cuando ingresan ya a la recta final de Pinlico, es la octava competencia de la tarde, se defiende el 7 en la punta, ataca el 9 y atropella The Glass is Blue por la parte externa contra las punteras, The Glass is Blue contra el 7 que está delante, The Glass is Blue, inmensa por la parte externa, con Jorge Ruiz ha pasado a liquidar la octava competencia, ganó The Glass is Blue número 8, en el segundo Paz Lee Sigen, tercero para Marius Heaven, cuarto y última para la llego a Foggy Dream.